Hola amigos, pues hoy hemos venido a conocer a Peter Sagan, líder del Vora, estrella del pelotón y también famoso por recuperar con Gominolas. Vamos a ver cómo se porta en la distancia corta. Hola Peter, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal tu español? ¿Un poquito? Entiendo un poquito, hablo poco así. ¿Te animas? Sí, sí. Venga, venga. No, es bueno, es un gran rato muy difícil. Muchos de descanos, no esperaba mucho de descanos así. Y luego no es fácil de descanar con todos los descanos, quienes quieren hacer algunos resultados. Es un montaje muy caliente. Sí, es un montaje muy caliente y un poco más fresco, pero hasta ahora es bueno. Bueno, me fui más enfocada para tomar una buena posición y luego, pues, me he visto que y luego, pues, me he visto que me he visto que me he visto que me he visto que me he visto y luego, pues, me he visto que me he visto que me he visto que me he visto. Bueno, creo que el campeonato de la Champions League es demasiado difícil, pero, por supuesto, si voy a tener un poco de descanos después de estas tres semanas, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez. Creo que este es el punto de descanos, y luego, con un poco de descanos y pequeños entrenamientos, y luego, pues, vamos a venir a la Champions League. Sí. Sí. Sí, Л atenta. Sí, David, ya fue muy bueno y también… Sí, sí. Mucha ayuda para el futuro. Cómo eres? Sí, lo queogens. Es un poco difícil, a veces es fácil, pero si te encanta, si sabes, no puedes hacer lo que quieras escribirme con las familias o rumores, para una pauta para Mongería. No, hay muchísimas días, ¿no? Sí, mucha cosas como eso. Aotros consejos, sí, aprecio que te estoy de vuelta. en tu caravan, y es muy bueno. Gracias. ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No hay tiempo. No hay tiempo. Estoy muy feliz que pueda disfrutar el campero después de la carrera, quizás por unos minutos o horas. Puedo pasar el viaje dentro, entrenando desde el final. Yo nunca hice el viaje en el campero, pero solo una vez, y no fue con este campero. Tal vez en el futuro, cuando hay más tiempo. ¿Cuál es el primer jugo? Porque es el primer jugo, empezamos a pensar en que puedes tomar gel, o puedes tomar un poco de agua. ¿Has conocido Marquez? Sí, también. Ah, bueno. Un poco tiempo, porque todavía tenemos muchas cosas para hacer antes de la carrera, pero estoy muy feliz de venir a ver Vuelta, y que nos acompañó en el Baransgrohe bus. Nosotros tuvimos un buen tiempo, después de presentar nuestro regalo, de una nueva bicicleta especializada, una bicicleta customada para él. Es genial. Sí, con dos ruedas. Sí, por supuesto. Él dijo que tenías un carácter y personalidad. ¿Qué piensas de él? Él es un gran campeón. Sí. 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 No, aún nada. Sí. Sí, El wheelie y la gente es crazy con tus habilidades. Gracias a todos por su apoyo y estoy tratando de hacer mi mejor para disfrutar el ciclo. Y seguir viendo nos vemos en el camino.